Buenas que pasa tatico bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Stiffy Swag de Sosa chicos en cuanto suba este vídeo a 9 y media voy a estar reaccionando en twitch al trabajo completo Stiffy Toven bro esto que he descubierto no tiene nombre me ha devuelto la fe en la música murió la música o renunció la música 2.0 brother este chaval es como si se hubiera reencarnado Chief Kiff que nos ha muerto en un chaval de Argentina de 15 años loquísimo estoy súper enganchado a swagger boys no soy un rockstar soy un swagstar y tío quería quería descubrirlo la verdad cuando me gusta mucho 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 un artista y canta en español me gusta siempre traeroslo no sé si lo conoceréis salió hace una semana el álbum y yo como he estado fuera pues no lo pude traer en su momento pero aquí estamos así que nada a las 9 y media reaccionó en twitch al con un trabajo completo y ahora voy a enseñar el single que ha sacado como en vídeo no que es Swag de Sosa tiene aquí tatuado a Swag Swag de Sosa refiriéndose a Chief Kiff que era uno de sus pseudónimos no uno de sus EKA no sé si recordaréis el mítico tema love sosa disney love sosa que no estoy acostumbrado en twitch que no puedo decir la palabra negra que ya en youtube digo que no sé si en youtube se puede bueno no me enrollo más chicos que me dejéis un very good like un comentario y te suscribas si no estás suscrito si quieres que siga trayendo a peña de swagger boys stevie tomen Swag de Sosa vamos a darle a ver que tal se pega un corchazo pero es que ya me escucha el tema no lo voy a mentir ya me escucha el tema ya dímelo de memoria pero bueno si me escucha esto se pega un corchazo y el chaval tiene 15 años hermano 15 años creo que tiene no más dice putano soy un rockstar soy un swagstar que creo que el nombre también de un colectivo que tienen no soy un rockstar soy un swagstar no me he sentido más identificado con una barra desde hace tiempo rockstar aquí somos swagstar forever escúchame hermano tengo el swap de sosa house en la costa nevejo un lamborghini y no es en el forza porque el forza es un videojuego escúchame me flipa me encanta hermano me encanta no sé cómo no se le ha ocurrido a nadie antes volver a traer lo que pegó todo este sonido lo que pegó era adril no pero lo que hizo que se iniciara la música atrapa así como en general no que fue cuando chief kiff puso popping toda la movida de chicago pero pues ha tenido que llegar un chaval de argentina bueno también hay otro chaval que creo que es español que el agufón nite que también lo trajo pero habrá una chaval a unos adolescentes han tenido que traer este sonido como mar mar remasterizado como más actual no por así decirlo yo que ser mano a mí me encanta pero dime que en la base no te suena al migti show de chief kiff qué buena época qué buena época este tatuaje no sé si se la he hecho de verdad pero si de verdad se la he hecho bueno tiene un tema que se llama suaje en la panza que no he visto un título mejor para un tema en mi vida suaje en la panza bro si se la he hecho de verdad con 15 años no simplemente mi respeto es tiffy partiendo el club y esta vez no haciendo plag podría ser fachero pero el swag me dio el mérito podría ser fachero pero suaje yo tengo el mérito me convierto en su hagan y tengo un cinto y dos jeans en plan su hagan como refiriéndose no a cuando goku se convirtió en saiyajin no en saiyan dice suai jai jing guau chaval estos chavales van a poner muchos términos en la escena van a poner muchos términos en la escena me flipa me flipa hermano la gente que viene con propuestas nuevas o bueno no tan nuevas pero trayendo propuestas que siempre me han gustado peña tan joven tengo un cinto y dos jeans plan tengo dos y tengo un cinturón y dos vaqueros que voy a ser fachero pero eso yo tengo el mérito me transformo en su hagas y tengo un cinto y dos jeans dios es que vaya estribillo es que vaya estribillo pero si no me escucha desde que salió este tema 50 veces más no me escucha ninguna sabéis donde lo descubrí vaya flipa lo descubrí porque lo compartió duki lo compartió duki pero y dije pero esto no tiene nada que ver como sabe que hace duki escuchando esto me quedé loquísimo pues lo descubrí por duki pero es que es la puta estética de chif kiff en 2012 hermano es literalmente chif kiff en un chavea argentino de 15 años murió la música nació la música 2.0 hay los mismos los mismos como efectos los mismos todo hermano los mismos todo buenísimo 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 hermano buenísimo 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 me enamoró esta chaval que me seguí en el instagram lo sabéis no lo he podido compartir más en estos días así que nada chicos no y media todo el trabajo lo vamos a escuchar vaya flipa hacerme caso que siempre tengo buen ojo con cola con los nuevos talentos y nada que os voy a decir tengo el suave de sosa house en la costa manejo un lamborghini y no es en el forza puta no soy rockstar soy un shock star abajo de mi cama tengo fajos para contar ya está así es que no hay mucho más que hablar el tema no dura ni dos minutos imagínate chicos escucharos escucharos estefi pasaros por tweets que lo escuchamos juntos dejamos un very good like un comentario y ya está y nos vemos en una nueva reacción sea bueno pasan cosas